desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital venos y escúchanos en Facebook YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital dale me gusta a nuestro perfil síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire escucha nuestro podcast en Spotify Amazon Music Apple Music y Deezer síguenos en YouTube búscanos como Radio 13 Digital suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital programación consciente amigos que tal ya estamos aquí en War Room los saluda con mucho gusto Daniel Flores titular de esta emisión estamos arrancando un programa más nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital tanto en Facebook Twitter Instagram y también también nos pueden escuchar por Spotify ahí nuestros programas nos pueden mandar sus sugerencias sus comentarios aquí le estamos dando seguimiento y también por supuesto a mi cuenta personal como arroba Daniel guión bajo 17 flores en Twitter ahí los estoy leyendo los estoy también viendo y dando seguimiento y bueno pues hoy vamos a tocar un tema que le hemos dado seguimiento que hemos insistido sobre todo el tema de la precariedad laboral que ha prevalecido aquí en México no solamente por el tema de la pandemia es un problema que ha persistido sobre todo en diferentes sectores de la sociedad de la población y bueno pues con la crisis sanitaria esto se vino a agudizar agreguemosle el tema de la inflación pues ha sido todo un caos y todo un reto tanto para los empresarios y también para el gobierno federal es un reto que pues viene a cambiar las dinámicas de trabajo y bueno para hablar de este tema le damos la bienvenida y le agradezco muchísimo los minutos a Rogelio Gómez Hermosillo que es coordinador de acción ciudadana de frente a la pobreza ¿cómo está Rogelio? muy buenas tardes buenas tardes Daniel que gusto aquí a la orden muchísimas gracias oye pues hace unos días presentaron este reporte este informe que lo titularon la precariedad laboral está de moda oye pues cuéntanos un poquito más pues cuáles son los datos las revelaciones hemos comentado aquí que pues el tema de la fuerza laboral las condiciones luego no son las óptimas pero pareciera que no no cambia este sentido al contrario se agudiza el problema si la verdad es que venimos arrastrando en el país un sistema laboral que tiene muchos trabajos que son en realidad fábricas de pobreza fábricas de pobreza donde las personas no ganan lo suficiente ni siquiera para adquirir la canasta básica para ellos y una persona más digamos sostener una familia digamos de cuatro entre dos no les sale también trabajan muy complicado muchas personas sin seguro social esas de hecho son las dos carencias que explican digamos cuando se da la medición de la pobreza entonces este es una campaña a la que estamos invitando a la gente queremos hablar con el sector empresarial con las autoridades con quienes trabajan en la industria de la ropa el calzado los accesorios de vestir en fin todo este sector de la industria tanto en la producción como en la comercialización al que le llamamos la industria de la moda si se le llama a nivel internacional porque ahí se presentan estas mismas condiciones de precariedad laboral pero es un sector que al mismo tiempo tiene condiciones favorables para mejorar la situación pero además tiene dos cuestiones que a nosotros nos parece que pueden ayudar a que de ahí detonemos un cambio no solo en ese sector pero que desde ese sector se irradie uno es un sector muy cercano a todos todos somos consumidores de ropa calzados y es un círculo no sé si virtuoso o vicioso pero al final hay los dos porque está toda esta moda efímera que además genera mucha contaminación que genera un grave problema ambiental digamos con todo lo que se está desperdiciando no de úsalo dos o tres veces y tíralo pero sigues a la moda eso es muy grave pero se combinan con estas condiciones de precariedad laboral y la segunda te iba a decir es esto a nivel internacional ha habido lo hemos visto en las redes ha habido toda esta expresión por ejemplo lo más reciente que recuerdo que si pegó muy fuerte fue todas estas revelaciones sobre cómo estaban las fábricas que producen para Shane que es esta que produce baratísimo bueno Shane una plataforma que tuvo un boom impresionante se volvió un gigante se volvió un gigante la industria así que salió de la nada a gigante a quedar en el en los primeros diez lugares en ventas porque no tiene además tiendas solo vende en comercio no tiene publicidad tradicional bueno ahora empecé a ver algunos espectaculares pero en general lo que hacían era con influencers en tiktok en instagram así que todo y esta industria exacto mira Daniel es la industria con la que arrancó la revolución industrial la revolución industrial la arrancó cuando se creó la máquina de vapor para mover los telares en el siglo XIX entonces el modelo digamos este de producción masiva las fábricas etcétera donde ya no era artesanal solamente sino que las máquinas empezaban a generar la productividad arrancó con la industria textil y hoy estamos con este boom digamos nos lleva hasta el comercio en línea las redes sociales y la moda efímera entonces lo tenemos bajo la lupa porque todo el país tiene condiciones de precariedad laboral como bien lo decías como bien lo decías son los datos que INEGI publica cada tres meses nosotros hemos venido cada tres meses que INEGI saca su informe de la encuesta nacional de ocupación y empleo diciendo a ver tenemos niveles de precariedad muy altos alrededor de generalizando el 60% 60 y algo por ciento de quienes trabajan no superan el umbral de pobreza ¿no? también alrededor de 60 58% trabajan y no tienen seguro social no tienen salud entonces de ahí viene la pobreza eso como acción ciudadana frente a la pobreza lo hemos estado insistiendo entonces ahora nos vamos sobre un sector concreto que además en este estudio mostramos que tiene condiciones nosotros decimos hay mucha tela de donde cortar así lo llaman porque porque mira si uno revisa la ventaja de este país es que tenemos muy buenos datos los censos económicos de 2019 que son muy recientes pues aunque fue antes de la pandemia pero estas con cosas estructurales es decir puede cambiar pero muy poco muestran que el total de remuneraciones y todo lo que gastan el sector completo digo habría que ver por cada una de sus ramas ¿no? pero el sector completo de la industria de la moda todo lo que gastan remuneraciones que quiere decir salarios prestaciones contribuciones para todos los niveles los niveles más altos directivos etc representa el 5% de su gasto y el 4% de su ingreso entonces cuando decimos a ver hay que pagar por lo menos 8100 pesos al mes pues no estamos diciendo que va a aumentar ahí desproporcionadamente que se van a desvalcar o van a exactamente que no tienen claro hay que ver cada industria también están los pequeños talleres caseros y todas estas situaciones donde mi salario hay pero digamos lo que es inaceptable es que medianas y grandes empresas estén con trabajos sin derechos lo que mostramos ahí es que hay 629 mil personas bueno había queremos suponer que había porque son los datos de los censos económicos 629 mil un tercio 32% de todo el personal ocupado en la industria de la moda he contratado trabajando para las grandes cadenas departamentales y los supermercados y este tipo de empresas pero contratado por otra es decir en el esquema este de outsourcing abusivo que pone el patrón sustituto y que no se da tanto en México bueno imagínate si pero se dio o sea un tercio de todo el personal ocupado en el conjunto de la industria pero en las tiendas departamentales esas que usted se está imaginando yo no sé cuál porque los datos son estadísticos no me dicen cuál es si está bien que no me lo digan pero en las tiendas departamentales esas grandotas esas de gran prestigio esas que ganan mucho dinero en las que se vende no solo ropa por cierto hay 52% o sea la mitad del personal quiere decir que hay unas que tienen todo su personal por eso las idiotas no y en los supermercados agárrate es casi todo mundo 85% o sea supongo que nada más los directivos o los gerentes o un supermercado si tiene contratada a su gente y todos los otros no porque es lo más probable o sea ya sabes debe haber la combinación pero lo más lo más probable es que algunos tengan un grupito muy pequeño y todo el resto y otros si estén cumpliendo eso no se vale pues ya se prohibió hubo una reforma legislativa apenas el año pasado en abril que le dio que le dio un periodo de vigencia de 6 meses a que se creara el registro y no sé cuánto y no sé cuánto entonces nosotros decimos nuestra primera propuesta de esta agenda para enfrentar la precariedad laboral en la industria de la moda es vamos verificando que ya no hay esto que ya es cero que ya no hay 629 mil sino todo mundo está contratado por la empresa para la que trabaja eso a ver traen un dato aquí bien interesante Rogelio dicen casi 6 de cada 10 personas en su contratación abusiva son mujeres estamos hablando también de ahí sobre todo para el tema de género pero a ver si pareciera que es un poco complicado verificar estas personas o sea no solamente que cambien de un outsourcing a otro y que las mismas son las condiciones son peores o las mismas o y también sobre todo pues el tema de los supermercados y las tiendas departamentales cuál es el llamado también a los empresarios a estas grandes marcas porque lo que me comentas ni siquiera significa un gasto enorme para ellos porque la resistencia es la cultura mexicana la empresarial el de pues te pago lo menos que puedo para para que hagas y bueno jornadas luego que superan las 8 horas las 9 o 10 horas y en condiciones muy muy sin pago de las extras aparte no por si fuera poco a ver es un problema muy integral si vamos vamos primero que bueno que lo mencionas porque si hay que subrayarlo primero esta es una industria con rostro femenino en total el 52% de quienes trabajan aquí son mujeres perdón 56 bueno es poquito más de la mitad si espérenme pero en la economía es el 40 o sea las mujeres no están participando a la mitad en la economía entonces claramente es una industria de rostro femenino y lo que decías en los en los en los trabajos precarios en los trabajos sin derechos que le llamamos en este estudio sea outsourcing o sea trabajo sin remuneración fija las mujeres son aún mucho más son la mayoría digamos y luego esto que esto que estábamos comentando mira que pasó yo creo lo que mostramos y lo que muestran los datos de los censos económicos es como fue creciendo el outsourcing abusivo de representar me parece que el 13 cuando se empezó a medir en 2003 a 32 o sea pasaron de ciento y tantos mil a 629 mil personas contratadas porque es más redditual para la empresa a baratas costos a baratas la mano de obra pues es que es un modelo de negocios basado en violar derechos laborales lo que se hace es primero te ahorras todo el reparto de utilidades porque la empresa en que están contratados tiene utilidad cero o sea le pagan de ingresos lo que paga de nómina claro bueno el tema de utilidad es un mito imagínese no pero espérate tú estás en estos grandes tiendas de apartamentos de supermercados el que usted quiera no le puedo decir cuál porque no tengo el dato por empresa es estadístico pero imagínese estas grandes que reportan utilidades de cientos de millones de pesos cada año bueno esas reparten la que tenga en outsourcing ahí se ahorró todo porque no lo tiene luego dos está el punto de contratos temporales es decir tienen a la gente en contratos de tres de seis meses de un año no tienen estabilidad de un año si mucho yo creo que son menos un año o sea no hay antigüedad no hay vacaciones exactamente no hay antigüedad no hay vacaciones no hay prestaciones y no hay defensa quien se pone girito pues se le acaba el contrato o se lo liquida por el contrato y adiós no hay sindicato el noventa y cuatro por ciento de la gente trabaja en esta que tiene empleo en esta o sea asalariada pues en esta en esta industria el noventa y cuatro nadie pues el noventa y cuatro por ciento carece de organización no más de nueve de cada diez noventa y cuatro pues todo mundo entonces y ya las las outsorceras digamos que ya están prohibidas desde la reforma del año pasado lo que también se especializaron era en cómo evadir la seguridad social de una vez te ahorras del IMSS o por lo menos te ahorras una parte dices los registras con salario mínimo aunque estés pagando más y entonces te ahorras una parte si por ejemplo de estos ocho mil pesos que casi no se da o sea hemos tenido un montón de casos aquí que ganas ocho mil pero en el IMSS te registran con el mínimo con el mínimo con cinco mil lo que sea exactamente entonces ahí estamos desfalcando al IMSS pero también el ahorro para el retiro de estas personas porque están cuatizando con otro nivel salarial entonces son una serie de cuestiones entonces pero el punto aquí es de esto Daniel o sea lo que está pasando es que nuestra economía pensó que podía crecer compitiendo por precariedad laboral por bajos salarios y eso no nos va a dar velo ahorita ¿por qué no logramos recuperarnos de la crisis cuando estamos exportando como nunca? pues porque la exportación es una parte pequeña de la economía es grandísima y qué bueno que la tenemos no estaríamos por los solos o sea México funciona porque tenemos la parte exportadora pero la parte exportadora es mínima respecto a lo que podría ser una economía de 126 millones de personas o sea si tuviéramos un mercado interno activo con costas con dinero si la gente tuviera para vivir no con lujo ni mucho menos lo mínimo para vivir que quien trabaja no sea pobre pues entonces teníamos un mercado interno más fuerte teníamos un trabajo un mercado interno más fuerte y podríamos recuperarnos Oye Rogelio a ver sobre todo pues en esto que comentas y estamos tocando creo que la punta del iceberg en el tema de este sector pero nos ha llovido un montón de gente que se quedó sin chamba que a diario tiene que padecer pues jornadas laborales de más de 8 horas sobre todo parece que hay un desdén de los empresarios o no sé si de las grandes marcas o también de la falta de candados para evitar que se precarice todavía más el tema laboral sobre todo porque lo hemos comentado aquí con con el tema de vacaciones con el tema de prestaciones México donde está parado comparado a América Latina y en el mundo en cuanto a precariedad laboral en salarios también por supuesto mira los datos que los datos que hay muestran que México tiene uno de los de los sistemas laborales más precarios no solo de la OCDE que eso es seguro sino también de América Latina por lo menos en participación laboral de las mujeres en lo que le llaman informalidad que no es otra cosa que es gente que trabaja sin seguro social es que parece que la informalidad es no querer pagar impuestos y en realidad lo que es cuando se mide por el lado laboral es las personas que tienen trabajo y no las afiliaron al seguro social una es porque esa es la informalidad no los bueno también los ambulantes pero porque no tienen seguro social porque se miden por el lado de la ocupación es que a veces se confunde en el ambiente de la discusión la informalidad fiscal que es la estadística no sé cómo la puedan hacer no soy experto en eso lo que sí sé es que el reporte de INEGI de cada tres meses de informalidad refiere a informalidad laboral y la forma de medirlo es no tener seguridad social entonces si un ambulante pues no se registra en la seguridad social pero nuestro observatorio de la acción ciudadana frente a la pobreza lo que muestra es que personas que alguien les dio empleo y tienen un salario no están registrados exactamente 42% bueno más grave todavía es que esa es una violación de la ley entonces cómo se hace eso pues porque hay lagunas porque hay formas yo que te sé decir si hay se generaron digamos cuando a veces son empresarios es que se generó esta competencia basada en cómo reducimos costos no importando si los costos son los de la mano de obra los de la fuerza de trabajo y esa lógica nos metió en esto en lo que estamos hoy en este que estamos hoy niveles de pobreza que no corresponden al tamaño de nuestra economía por ningún lado que son mucho más cercanos a niveles centroamericanos que sudamericanos y por supuesto muy lejanos de la OCDE de Estados Unidos Canadá Europa muchísima más pobreza es la que deberíamos tener ¿por qué? porque tenemos un sistema laboral que castigó al trabajo ¿no? y se generalizó entonces seguro que hay malos empresarios y hay buenos pero el sistema en general es el que está estructuralmente mal hecho y por eso estamos insistiendo mucho en que necesitamos detonar un cambio nosotros decimos por un México sin pobreza los derechos laborales tienen que estar en el centro del modelo de crecimiento y de competitividad entonces adoptamos a la industria la moda porque decimos pues ahí a lo mejor tenemos chance de enfocados en una sola industria en generalidades podemos uno hablar con gente más concreta ¿no? un sector de empresas ¿no? dos ver cómo anda su situación económica y aunque sí la crisis les pega y lo que quieran esa situación estructural de niveles de cómo ha crecido dicen en México no creció la productividad bueno pues los datos de los censos muestran que lo poquito que creció la productividad creció creció mucho más que lo que crecieron las remuneraciones y regreso todas las remuneraciones está sumado todo lo que gana el gerente general y lo que gana los operarios o los vendedores de piso de estas tiendas departamentales oye Rogelio a ver las consecuencias de continuar con este tipo este ritmo con estas condiciones sobre todo de la gente que pues gana ocho mil en el mejor de los casos no queremos que ganen ocho mil cien como piso piso no como ideal como de ahí para arriba a ver pero estamos hablando de que las condiciones entonces estamos hablando de sueldos de cuatro cincos bueno y ahí nos podrán decir las consecuencias es que las consecuencias uno son pobreza es decir gente que no le alcanza ni para lo más básico entonces ¿por qué no sale la pobreza en cuarenta y tantos por ciento? por esto porque la gente trabaja y de todos modos es pobre lo cual es contradictorio en el mundo desarrollado los pobres son los que se quedan sin trabajo lo que decía César cuando vino la crisis cuando hay una crisis de desempleo obviamente crece la pobreza sí pero cuando tienes a la gente trabajando y no sale ahí sí está mal tu sistema laboral entonces ese es uno y dos tienes un efecto digamos en la parte también de protección decimos es que por ejemplo el sistema de salud el sistema de salud lo tenemos hoy lo tenemos amarrado al trabajo ¿no? se supone es un lío tenemos un lío tenemos dos sistemas digamos uno para quienes los afilen a la seguridad y al otro cuando a ver perdón la salud bueno el acceso a servicios de salud es un derecho humano no puede ser una prestación laboral no es una prestación laboral necesitamos caminar hacia un sistema que funcione para todo mundo entonces ahí estarían como las dos propuestas de la fórmula México sin pobreza derechos laborales y que la salud y toda la protección social el sistema de cuidados por ejemplo para los niños sean derecho general no con cargo a la nómina y no una prestación laboral como se pues no es que no lo son como se viven ¿no? y como se financian ¿no? y como funcionan hoy y esto de esta campaña la precariedad laboral está de moda está poniendo la lupa sobre un sector que además a nivel internacional está muy señalado entonces nos queremos traer esa señalización a México ¿estos pocos amarillos rojos? rojos rojos ya rojos 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 porque porque no se vale o sea el COVID afectó y entiendo pero esto es estructural los datos que estamos mostrando aquí muestran digamos como ha sido la evolución los datos tenemos datos continuos de Inegi desde 2005 mucha gente que trabaja y no sale de la pobreza entonces y mira hemos tenido momentos en México en que nos cae el 20 ¿no? quienes estamos más viejitos como yo nos acordamos en 85 las grandes tragedias fueron los talleres que se cayeron en San Antonio y toda la zona centro que eran talleres de costula y de maquilas y ahí se murió gente que no tenía ningún derecho que no tenía salario que trabajaba y se destapó esa cloaca el otro día un reportero me decía ah pues eso pasó también en el del 17 en Chimal Popoca mira y se me fue porque desde el 85 surgió un sindicato que dio una lucha bien interesante el sindicato de costureros y que me entero ya se disolvió porque no tiene agremiados es decir la gente está sin defensa es decir entonces no se vale yo si pienso mira y con esto quisiera terminar muchas de estas empresas dicen adherir a la cultura responsable empresarial tienen distintivo bueno mi punto es vamos hablando no puedes hablar de la responsabilidad empresarial y no cumplir con derechos humanos básicos no te estoy diciendo dar privilegio no te estoy diciendo que quiebres te estoy diciendo que la gente tiene que salir de la pobreza que tiene que tener seguridad social que tiene que tener las prestaciones de ley o cambiemos la ley pues pero pero lo que no se puede es no el estado de derecho para unas cosas y para otras no sobre todo Rogelio me quedo con eso no es negociable si tiene que cumplir no se está pidiendo algo extraordinario a la empresa sobre todo porque pues es su fuerza laboral me quedo con este esta frase se gasta más en publicidad que en prestaciones seguridad social y reparto de utilidades y creo que ese es el gran problema de las empresas de las fábricas aquí en México y bueno pues nada más para que puedan consultar el estudio recuérdanos las redes sociales tu red también para que te puedan escribir Rogelio si si les invito los videos están muy bien la página es frentealapobreza.mx y en en facebook somos acción ciudadana frentealapobreza creo que es arroba frentealapobreza en twitter no cabe entonces es frenteapobreza yo soy en twitter rgermosillo y les invito a ver los videos duran dos minutos y medio es una serie de tres están claritos ayúdenos a que se difunda porque pensamos que si la gente empieza a decir a ver porque si hace 30 años todos obligaron a Nike a cerrar sus plantas esas y empezar a pagar bien en el sudeste asiático porque no hacemos algo así en México porque no obligamos a que cambie el modelo de negocios claro que es un precedente exacto obligamos a que cambie el modelo de negocios y como decimos al final el lema de esta campaña es y pongamos la moda el trabajo digno claro buenísimo oye pues muy interesante Rogelio te agradezco mucho los minutos esto fue One Room nos pueden escribir en nuestras redes sociales yo soy Daniel Flores y bueno pues nos vemos hasta la próxima ahí para que le puedan echar un ojo al estudio y también puedan escribirnos sobre todo pues en las condiciones que se está trabajando hoy por hoy muchísimas gracias gracias a ti gracias hasta la próxima chau chau